Cinemática, cinemática. No me alcanzo a saludar. ¿Qué es eso? ¿Un insecto? ¿Son insectos? ¡Uh, señoras! Así empezamos la segunda parte de Tecnomancer. Con insectos. Estamos jugando con... ¿Qué es? No. Teclado y mouse. Así que vamos a descubrir cómo selecciono... Ahí sí, con ya, con scroll. A veces en un momento si tu negociación fue buena idea. ¿Qué significa? ¿Estoy listo? No, estás listo, Zachariah. Eso no cabe duda, pero no me preocupa tú. Tu felicidad, una vez que eres este novante no hay vuelta atrás. Pierdes tu libertad. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? De momento en que nuestras habilidades se traigan a la luz. En el momento en que nuestras habilidades se dan de la luz, hasta que se extinguen las llamas de nuestros ojos, los enormes no somos más que peones de un tablero de ejedrez. El libre albedrío no existe para nosotros. Abundancia es quien dicta lo que debemos hacer. Pienso en el futuro. Lo difícil es que se pondría la cosa si el ASC se hace con el poder. A lo mejor es paranoia mía. En fin, perdona lo desvariado de tu maestro. Debes enfocarte en nosotros los más importantes. Ya, aquí es más fácil. Con Z cambiamos la X, la daga, el escudo. Nosotros ocupamos el bastón. El 1 se ve el rayo, el 2 no sé qué hace. No me acuerdo que hacen todos. Ah, ya. Cambiamos el arma. Transformada, así que estamos bien. 3 curación. 4 parece que me da energía. Ponete, esquivo. Clic derecho. Y la izquierda obviamente golpeo. Descuartizar. ¿Puedo hacer eso? Ah, sí lo puedo hacer. Me parece que no me da karma. Vamos a descuartizarlos todos. De algo nos servirá. ¿Cierto? ¿Qué hago con espacio? Ah, con espacio parece que ataco... Hago el ataque secundario. Que es para desequilibrar a mi oponente. ¿Cierto? Sí. ¿Esta puerta? Es el mismo tipo que la de nuestra capilla. Para abrirle hace falta la fuerza combinada de dos Tecnomancers. Dos Tecnomancers. Muy bien. ¿Es como una biblioteca? Ir al domo. Ir a la sala principal. Aquí está la entrada. Y más allá a la sala principal. A donde debemos ir. A donde debemos ir. Esto tiene pinta. Para ser tan antiguos. Tienen grandes condiciones. ¿Qué hay dentro del domo? Enemigos. Hay enemigos. mueran el tiro abajo hay más enemigos, hay muchos vamos a investigar acá primero antes de bajar ya veníamos, no veo nada, bajamos entonces me equivoqué botón saco la mano arriba, mira miren todos los monos arriba no los atacan los críos no pertenecen aquí sus críos no pertenecen aquí su propia presencia es un peligro para los relicos debemos buscar su origen me recuerdo bien la primera vez que llegué aquí me fascinó, me pensaba que era parte de un elite me quedé desilusión desde entonces si todo este conocimiento, en realidad, nos da algún tipo de poder todavía estamos enfrentados con tantos obstáculos que no podemos hacer nada con ellos es más de un peligro para nosotros que un arma que tenemos por acá no podemos hacer por allá me imagino que por acá tenemos más creatorios arrajes que no duran nada no se ve nada por allá Esta es la sala principal. La consola está ahí. Actívala y escucha su mensaje. Usar consola. Registración de noticias. 17 de marzo de 2076. Subjeto 12. El sujeto parece aclimatizado. Puls elevado, pero steady. Una vez más. ¿James, cómo te sientes? Bien. Estoy muy bien. Mi corazón rígido. Y me siento que tome en el mundo. Y es, y estoy honesto, es un poco más. El sujeto self-reporto es consistente y sustituyente con los números de los humanos humanos. Todos los que producen EEGs, indicando que los actividades son los niveles más altos. Están más elevados de los humanos. Ellos efectos son tan muy ilegados. the only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of the device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Allá habrá que ir. Primero que contendré a estas criaturas, a pie del Dome es que contrarás el acceso. Para llegar hasta allí has tenido que excavar una galería. ¿Qué es esto? Estoy en ello. Subimos a un nuevo nivel. Con P. Aumenta el efecto de interrupción de los ataques. Si el ataque se bloquea, ya no se interrumpe. Vamos a subir un poco más el daño de ataque. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Atributos. Fuerza. La fuerza mantiene en ataque cuerpo a cuerpo. Es el intuito más importante para los guerreros. Para los furtivos. La geometra le da a beneficiar daño a los segundos críticos. Su poder de príncipe permite lanzarlos más frecuentemente. Es el intuito más importante para los tecnomantes. Resistencia. Vamos a mejorar el ataque cuerpo a cuerpo. Vamos a mejorar esto. Muy bien. Y seguimos. No hay nada por acá. Lo dejamos bien revisado. No se ve nada. Por acá quizás. No. Nada. Tiene una criatura acá al lado. Y acá. Está muerta. Puedo descuartizarla pero no me deja. Ahí sí. Descuartizamos. Cuero malo suero. Dice que hay que bajar parece. Cuidado. Vamos rayos. Muerto. 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 Esas más grandes son las que escupen parece. Bien. Vamos a quedar en el suero. Y cuero malo. De algo no servirá algún día. Cierto. Me imagino que de algo no servirá. Aquí estamos. Vamos a crear entonces. Dagas. Masas. Báculo. Mejora de daño nivel 2. Me expone el plano para mejorar. Necesitamos un plano para hacer eso. Ya lo tiré en una al stand. Mejora de daño. mejor introducción son ingredientes que faltan que faltan restos eléctricos armadura gafas protector, le podemos poner algo, nada, torso, tampoco piernas, sí las rodillas, reducción de daño físico se la vamos a poner, se la pusimos? sí, parece que sí ingredientes que faltan chatarra, vamos a subirla de nivel otra, tengo un tos y el arma, a ver, quiero ver el tema de la arma, si podemos parece que las mejoras también se pueden subir de nivel mejora por el político, mejorar, sí se puede mejorar, mejora de daño no, 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 la está reemplazando, no la está mejorando quiera ver algo, equipación, cabeza, sin casco, gafas, no tenemos nada más, torso nada más, armarla, lo único que tenemos, de guantes, tenemos el nube, lo único apenas no tenemos, lo que nos hace falta es pillar alguna, algún tipo de tienda algo así vamos a investigar qué hay acá abajo con mucho cuidado, oh nos murió, ahí sí bien sacamos, descuartizamos me geleas y me geleo, con el tiempo me voy geleando, así que no vamos a gastar una poción no me inicia de gastar poción vamos bien, vamos a subir acá aquí pillamos una cajita, qué nos da garrote, estarnos ya, no, no, sin inyección, bueno, algo, y eso es una situación, bueno, algo el garrote no nos sirve porque no ocupamos garrote, solo bastón por lo menos conseguimos inyección de salud antes de bajar por ahí, voy a irme por acá por ahí venimos pues hay un cofre acá, se dan cuenta que es bueno investigar todo garrote, lo mismo de delante por qué me dan lo mismo descuartizamos y ahora sí bajamos bajamos no, había un cofre ahí abajo no, me hicimos, no hay puerta donde volver no, no, no puedo volver nos falta un cofre nos falta un cofre hay una criatura ahí abajo este lugar es grande ah, desgraciado vamos a recuperarnos un poquito Cuidado Miramos rayo Muerto Tengo una capacidad Solamente como que Esperen a que me equivoque Hemos subido nivel 5 Vamos a descuartizar Vamos a mejorar nuestras cositas Esperemos mejorar un poco la vida Aturdimiento no lo estamos ocupando por el momento Con estas criaturas No se ocupa con los guerreros Esas cosas Así que Aturdimiento O sea, esta huelga de desestabilidad De interrupción Así se le llama No lo vamos a ocupar por el momento Más daño Aumenta el área de efecto de toda la daquia con báculo Sería buena Si la daquia se bloquea Ya no se interrumpe Ya, esto vamos Si atacamos a Vyral a B Vigo una caja allá abajo Dame un bóculo Inyección Me lo llevo todo Inyección en concentración Y trampa explosiva No se como lo ocuparemos ¿Tenemos ¿Puedo atacar los de acá? No Cuidado Cuidado Bien Excelente Cinemática Primero boss Parece que sí ¿Cómo lo vamos a matar? No puede ser Bueno, esa zona roja se ve como... Lo esquivo Lo esquivo a pena Me ofrece tener la mantis gigante Una mantis Al respecto tengo un nuevo nivel No, pero... Está media ciega parece No me ve No, tengo que estar de frente Para poder pegarle ¿Cómo que se buggeó? No, ¿no? Ya ¿Qué golpe ahora? Por acá al lado le puedo pegar. Estoy esperando, Arturo. Estoy esperando. Está muy fácil. No, es mi perro. Ah, igual le he pegado a su amigo. Bien. Ahora creo que lo he matado. No lo maté completamente. Va a quedar vivo. ¿Qué pasó? ¿Nuestro maestro? No. Sí, sí. Sí, nuestro maestro. ¿Qué nos pasó? Iniciación. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Bastón? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por acá Tenemos acá un... para crear Eh, aquí hay una persona Hablar con Ryan en este lugar No me da opciones para decir nada Tenemos otro con cerradura nivel 2 ¿Y eso por qué brilla? Y acá teníamos nuestro... Eiza Mahor David Ward y Jeffrey Hunter Ah ya, nos encontramos otros compañeros My pleasure, Lieutenant Congratulations, and... Leave the ass kissing for later, soldier Lieutenant Yes, sir, captain Excellent Moving on to more pressing matters Our mission just came in and it's aimed at smothering regime opposition According to the intel the ASC gave us, those terrorists live in the slums and are plotting several attacks to undermine our corporation. Your mission is to infiltrate the terrorists, stop the attacks, and find your way to their leader, Bulgakov. Orders are to capture Bulgakov alive. We're going to drain him for intel about other terrorist cells and dismantle the entire network. So beat him only as much as you need to take him. You got it, Captain. Move quickly. The longer you take, the more risk there is to the citizens of Ophir. And I won't have that. Before you go, though, there's one more mission. One requires speed and discretion. We have desertors in our ranks, Lieutenant. Desertors planning to flee like rats through the city's underground. That won't happen. Do you understand me? You find them and you eliminate them, each and everyone. No, have to kill them. That seems harsh to you. Setbacks against Aurora have ruined our reputation. To the point that every action we take is scrutinized and extorted by those seeking to gain from our fault. A mass desertion would spell scandal if it became public. You catch them before any word of their escape comes out. So move. Now. You only have a few hours. Añadir a friend of the group. A friend of the group. A friend of the group of two. David and Jeffrey. He has an weapon. The other one is guardian. David is a specialist in the style guardian. So only uses a masser of scuds. In the style of health. A level of relationship. A sospechosa. No sé a qué se refiere con sospechosa. Este es Jeffrey. Como hunter. Este es un excelente tirador con el fusil. Bueno. Terminar del grupo. Terminar. Lo aceptamos. Y terminamos. Compratar la misión asignada por la Capitana Elsa Mahor. Ok. ¿Qué tenemos acá? Shatarra. Ya está cerrado. Formar un grupo. Ah. En caso de más. Supone que después vamos a tener mejores. O sea, más gente me imagino. No se van con nosotros todo el rato. Bienvenido a tu habitación. Te encontrarás varias a lo largo de tu aventura. Representarás por símbolo en tu mapa. Cada habitación continúa un taller de creación de objetos. Un cofre y una cama para dormir. Encontrar a los autores. Un día y alguien con tiempo. Ok. ¿Por qué? Cambiar después de deserteros. Suena genial. ¿Dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Estos flujos. Deberían haber ido a mi propia casa para ayuda. Así que deberíamos pagar la ayuda. Así que deberíamos estar en su casa. Deberían estar en su casa. Deberían estar en su casa. Deberían estar en su casa. Me encuentro desgustante. Me encuentro a mis propios compañeros. Si, cuando estés probando me voy a gastar una nueva misiones con F Ok, bueno señores, si lo dejamos hasta acá Muchas gracias por verlo y chau chau Uy, aquí hay un día de 10 horas La cálmina en una hora Ya señores, yo choco